¡Suscríbete! Desde el bellezón del sabroso Vean nada más que tenemos para usted Tenemos acá un camelado Que en realidad la bebida refrescante se trata de una horchata Todos los detalles para que usted la haga en casa Y después la gelatina Tiene sabor a chocolate de Metatequivo, Oaxaca ¡Que viva! Esto está escarchado con cajete Y también con trozos de nuez Y por eso que los ingredientes ¡Vengan a nosotros! Una taza de arroz Una pieza de canela en rajas Una lata de leche condensada Una lata de leche evaporada Una taza de leche de arroz Cantidad suficiente de agua Tres tazas de leche Una taza de chocolate en metate troceado Dos cucharadas de café instantáneo Dos y media cucharadas de grenetina hidratada y fundida Media taza de nuez molida Y una taza de cajeta ¡Tarán, tan, tan! En tan solo tres pasos camelado de horchata y boca ¡Y por eso vamos con el paso número uno! Es agua de horchata Lo que hacemos es muy sencillo Simplemente vamos a colocar por acá granos de arroz Además de granos de arroz Agregamos agua suficiente ¿Cuánta? Simplemente que cubra el arroz ¿Va? Ok Y pues hashtag somos fans El país más canelero del mundo México ¿Va? Pues es que es lo más rico del mundo mundial Es que es una delicia Lo que hacemos es colocarlo aquí ¿Y qué vamos a hacer en casa? Vamos a dejar que se remoje durante una hora ¿Va? Después de esto hacemos magia ¿Les parece? La magia está de ese lado ¡Vamos chavas! Acá está la magia Y ahora sí es momento De horchata show ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar dentro de la licuadora Que su leche condensada Yo amaría ser chiquitín y estar ahí Recibiendo toda la leche condensada Esto es a prueba de balas Esto es a prueba de balas El sabor tan especial de los granos de arroz ¿Estamos de acuerdo? De que sepa más De que sepa más Una duda existencial Si no tuviéramos leche de arroz ¿Lo podríamos hacer con leche de vaca? Sí O de almendra también O de almendra también Sí, exacto Muy bien Me gustó Sí combina yo digo Sí combina perfectamente Después de esa hora señora Lo que usted va a hacer Es dejar simplemente que se cuele ese arroz Para quedarse con Tanto con la canela Como con el arroz Y ahora como estamos en medio de un postre Es momento de que Ingrid se eche Un reguetón lento ¿Te parece mi querida? ¡Uh! Me encantó, me encantó Ingrid, no se encantó Pero Ingrid vino bailando hasta la licuadora Pues creo la verdad El reguetón lento es mi reguetón favorito Bien, eso nos gusta Ahora, además viene nuestro paso favorito Que es el paso número Dos Que es la gelatina de moca ¿Cómo hacemos la gelatina de moca? Para empezar, ¿qué es la moca? Es una variedad de café que se hace con leche Entonces viene para acá la leche directamente Además también viene el café Que justo es uno de los invitados a esta preparación Agregamos suficiente café Yo creo que con dos cucharaditas estamos del otro lado Sí Y después de esto, caray Que iba a Oaxaca lo hacemos con chocolate de metate ¡Ah, qué delicia! Es mi favorito de la vida Sin duda ¿Qué vamos a hacer de este lado? Lo que hacemos de este lado es dejar que Que el calorcito vaya poniendo de buen humor a los ingredientes ¿Hasta qué? ¿Hasta qué va a suceder, Bane? Una vez que se ponen de buen humor Todo se complementa Hierve y se juntan todos Se complementan Bueno, en realidad fue muy sensual Lo hiciste muy bonito Pero quisimos decir disolver ¡Eso mismo! Este es el antes de disuelvan ¿Va? ¿Va a quedar? ¿Va a quedar? ¿Va a quedar? Este es el antes, señora ¡Bum! Este es el después Así le va a quedar Ojo Mi Toñito, rífate para que alcancemos a ver esos suspiritos que quedaron Eso es parte del chocolate de metate Cuando los vea, no se preocupe Síganle porque es justo el lugar en donde tenemos que llegar No se pueden disolver Entonces ahí nos vamos a quedar ¿Va? Muchas gracias, me salvaste la vida Porque es momento, una vez que se disuelvan El último ingrediente, ¿cuál va a ser? ¡Bien! ¿Qué ingredientes? No, en realidad es grenetina Grenetina, hidratada y fundida Grenetina, hidratada y fundida Es lo que quiso decir Les juro que huele a miel Tiene un olorcillo medio peculiar Pero lo que hacemos es lo siguiente Dejar que estos ingredientes se conozcan Pero inmediatamente, en cuanto salen de la flama ¿A dónde van a ir a parar? Al refractario Al refractario, porque ¿qué sucede? Y inmediatamente lo que pasa Es que la grenetina hace su magia ¿Y su magia cuál es? Pues dar ese tono cuajado Entonces, por favor, no deje pasar tiempo Y esto va a terminar ¿En dónde? En el refrigerador ¿Durante cuántas horas? ¡Dos! O tres Dos o tres, ¿va? Ahora sí Después de esto lo que hacemos es tener el resultado Así le va a quedar, señora ¡Qué guapo! Está bien bonito, ¿va? Está bien guapo Aparte, no sé si se alcanza a ver, Toyito Que en la parte alta hay una capa mucho más oscura Que es el chocolate de Metate La presencia Así se cojera, ¿verdad? Se ve súper profesional ¿Cómo me dijiste? Así se congela O sea, el chocolate arriba Sí, así va a quedar por la densidad del chocolate Y después lo que usted va a hacer nada más, señora Con ayuda de la punta del cuchillo Va a dejar que esto se vea cortando ¿En qué forma, mi querida Ingrid? Cuadritos Bien, porque el camelado A ver, tú ¿A qué recuerdas el camelado? ¿Qué recuerdas del camelado? Pues la verdad no lo recuerdo No lo tengo en mi marco de referencia Pero tú cuéntanos, Mariano Yo les cuento Es un clásico japonés Pero en realidad se tiene dudas sobre su origen Porque se cree que no es japonés Sino que es de los Estados Unidos o europeo ¡Se engañaron! Y se caracteriza porque Por ser gelatina O jaletina, como diría mi abuela Gelatina de café acompañado de leche Y por eso lo hacemos en estos cubitos tan Pues sí, tan específicos Que tienen una forma muy peculiar Y lo que hacemos es Con ayuda del cuchillo Darle cariño Ahí está Oye, ¿cuál te metieras en el mundo gastronómico? Las papas a la francesa No son francesas Exacto Ahora vamos con nuestro paso Número ¡Tres! Que es la presentación Señora, tome los vasos Los que más le gusten de su casa Y lo que va a hacer es colocar cajeta En un recipiente Y una vez que estemos ahí Va a mojar las orillas ¿Va? Va a dejar que las orillas Estén llenas de cajeta Vean nada más qué delicia Ahí se alcanza a ver ¿No, chavos? ¡Qué bonito! Después de esto vamos por más ¡Queremos más! ¡Más! Vamos por nueces Y lo que hacemos es trocearlas Y ponerlas en un recipiente Oye, me recuerda a la escarchada De la michelada ¿De la michelada? Sí, sin duda Pero también del agua de horchata Que suelen escarcharla Así en los restaurantes oaxaqueños Vean nada más qué belleza, señora ¡Qué bonito, Mariano! Ahí está Se quedan algunas espacias No me las como Señora, no se preocupe Y después, para lograr terminar Nuestro espectáculo de cocina Necesitamos una cucharita Y yo lo voy a hacer Lo voy a hacer con la manita, chavos ¿Qué es? ¿Qué es tomar? Nuestra gelatina Como si fuera hielo Lo que vamos a hacer es colocar Exactamente Colocarla como si fueran hielos Directamente en el vaso, ¿va? Ya la encontré ¡Ey! Gracias, muchas gracias Tomamos nuestra gelatina De chocolate, de metate Y lo hacemos como si fueran hielos ¿Quién dijo eso? ¡Yo! Bien, muy bien Se ve que te gusta la bebida Oigan, esto hay que hacerlo Súper suavecito Porque si lo haces rápido Mira, se nos... Se empiezan a romper Y para hacer, señora Lo que va a hacer es colocar La horchata que preparamos juntos ¿Se acuerda? Sí Ahí está Se alcanzó a ver Ahí lo alcanzó a ver De esa forma Familia lo que va a hacer Es decorar con qué Ay, va a decorar Con un poco de popotes Pero de papel Ya lo sabía Exacto, popotes de papel De decoración Para que cuidar el medio pinte Y ahora sí, por favor Es momento De presentar Bueno, más bien De verla El decorado A ver, chicas Ahí les voy Gracias, muchas gracias Yo también, el tuyo Sí, yo aquí estoy Está como para una foto De Instagram Sí Oigan Hay que hacerle Porque está buenísimo Y buenísimo A la horchata También le puede agregar Un poco de más agua Porque le va a quedar muy dulce Entonces usted Déjala en el punto Que le gusta No, esa es que Súper a mi expectativa Esas veces que esperamos Sabor y cuando lo probé Está muy buena Sí, sí, sí Bueno Y la canta una canción Venga, venga Deja que el amor sea solo Y te acaricie Y te acompañe tu voz Venga Venga la alegría Venga la alegría